¡Fabio! ¡Ya! Creo que está ya por ahí arriba, por la esquina de Jacoma La rocola, ese coso amarillo Me lo pasa, me hace el favor No, 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 el coso es escuchar música ¿No está por ahí? No ¿No está ahorita? No No, pero que no búsquen ustedes Ya, Juan, ya lo no es Ahí le pasa a hacer Esa es que es la rocola Ay, mi celular está adentro ¿Qué hizo Gato? ¡Gato! ¡A bañarse, Gato! Sí, vamos a hacer esa obra de caridad Más bien, le llamo una remesita A mi A don Juan Ya sabe que si descarga lo pone a cargar, ¿ojo? ¡Don Fabio! Don Fabio tiene una verga bien grandota Don Fabio no le importa sacarla donde sea, ¿no? No le da ni vergüenza Por ahí viene el hombre Fabio Arcila Duque Pero llega hasta El mío también llega Se ve hasta las tumbas Llegas a una calavera pelando la muerte No, mira, mira que ahí sí se ve Ahí se ve chévere ¿Cierto? Sí Se ve un poquito borrachito Vamos a buscar A madre Mira como casca de hueso No le han limpi nada ¿Dónde está Kato? Allá está Kato ¿Dónde está Kato? ¿Que es Kato? ¿Sabes qué es Kato? ¿Me estás alimentando o qué? Oye, ¿Qué es Kato? ¿Qué es Kato? Cree que ríe con un perro pulvoso. ¿Vos? Es una de esas. Es candela. ¿Usted tiene una escopeta ahí? Para defenderse de Fabio. ¿Le das plomo a Fabio o qué? Es una escopeta de estrenjada. ¿Así? Qué miedo. ¿Le pagas un tiro a Fabio o qué? ¿Usted es capaz de pegarle? Porque los viejitos no quieren nada. Como que ellos van a matar. ¿Usted es llena de escopeta? No. ¡Cachirudo! ¡Esto es muy hostil! Ya acabo ya, tío. ¿Qué goce? ¿Marno? El chavito. Ah, sí. ¿Qué? ¿Ah, sí? ¿Qué le dice? ¿Qué goce? El gatito nunca nos ha tratado mal. Coquetea nomás, pero no nos tratamos mal. El gatito me tocó algo. ¿Qué tal de ella? Si alguien no nos toca. No. Me gusta los gatos. Gatito, de noche le prende la luz. Un gato. Un gato. ¿Sabes que la señora haría mi novia? ¿Tro? ¿No? Tro. Me gusta. No nos toca. No nos toca. No nos toca la luz. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. Tengo mucho dinero, dígale. ¿Ten mucho dinero? Eso. Dígale, voy a hacer muy rico, dígale. Muy rico. Voy a hacer, dígale. Voy a hacer.